Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este nuevo vídeo te voy a dar muchas ideas para combinar blusas y camisas de color blanco. Seguro que todas tenemos más de una en nuestro armario. Aquí puedes ver cómo puedes combinarlo para inspirarte a crear looks y outfits diferentes. Cierto que una blusa o camisa blanca la podemos combinar absolutamente con todo, pero bueno, aquí te doy muchas ideas por si alguna no se te había ocurrido. Aquí la vemos combinada con un pantalón amarillo mostaza, un tono muy muy en tendencia este 2022. Está en un color verde botella precioso también, con jeans de cintura alta. Con una falda de cuadritos bichí de última tendencia del 2022 preciosa, pero si tienes alguna otra falda en blanco, en negro o en cualquier color de tubo, también puede dar un look muy muy elegante. Como puedes comprobar, blusas de color blanco o camisa no podemos tener solo una en nuestro armario porque hay tantísimos modelos y para todas ocasiones. Ya he comentado en varios vídeos que una de las tendencias del 2022 son las blusas anudadas en la cintura. Recuerda, han de ser un poquito anchitas para que el nudo quede bien. Aquí vemos otra con un pantalón de cintura alta en tono marrón, preciosa también, muy muy elegante. La combinación de marrón y blanco queda elegantísima. Bueno, también queda muy elegante el blanco y el negro. Pantalones en amarillo mostaza, preciosos. Verde esmeralda, otro de los colores que Pantone nos ha propuesto como tendencia para el 2022. Pero recordad, princesa, si os gusta un color, no esperéis que Pantone nos lo proponga como tendencia. Usadlos todos, absolutamente todos. Todos están de moda. Que algunos son más tendencia que otros es posible, pero se llevan absolutamente todo. Una blusa blanca, un afalo o pantalón negro combinado con cinturón y zapatos o sandalias en rojo, un look atemporal que no falla nunca. Por eso es bueno tener prendas de ropa en nuestro armario que nos queden bien. Es muy muy importante. Y si adquirimos alguna prenda porque nos gusta mucho, está bien de precio, pero no se ajusta a nuestro cuerpo, por favor, llevadla a una buena modista que os la adapte. Y es importante tomar un tiempo para analizarnos, ver lo que nos queda bien, lo que nos sienta bien o lo que no. Para eso necesitamos, como te he dicho anteriormente, tiempo. Y probarnos muchísimo. Ir a una tienda, a una boutique y no tengáis reparo en probaros todo lo que necesitéis. Miraros al espejo y mirad qué es lo que más os favorece, más va con vuestro estilo y os sienta bien. Y si hay alguna prenda que realmente os quede bien y pueda servir de fondo de armario, no dudéis ni un momento en adquirirla. En ocasiones cuesta, cuesta bastante encontrar ropa que nos siente bien y que nos guste. No es una tarea fácil, os lo aseguro. Necesitamos tiempo y dedicación. Y normalmente a todas nos gusta vestir bien, pero le dedicamos poco tiempo a la búsqueda. A probarnos nos da pereza y eso hace que nuestro armario nos sea todo lo elegante y funcional que debería de ser. Así que por favor, princesas, dedicar un tiempo a la semana, al día, al mes, como queráis, pero en analizar la ropa que tenéis, lo que necesitáis, ir de tiendas y probaros, probaros muchísimo. Y también sería bueno encontrar una buena modista si no sabéis coser. Si sabéis coser y arreglaros la ropa, fantástico. Pero si no, buscar una buena modista que os adapte a la ropa. Importantísimo. Y como siempre digo, que la ropa sea de calidad. Se nota cuando se pone, se nota muchísimo y lo que dura. A no ser que queráis una prenda solamente para una temporada, que sea de última tendencia y que sepáis que no va a formar parte de vuestro fondo de armario, pues bueno, podéis invertir menos en ella. Pero si ha de formar parte de vuestro fondo de armario, por favor, que sea de calidad. No dejéis entrar en vuestro armario cualquier cosa. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.